Hola amigos de youtube y amantes del México lindo y mega diverso que muy pocos conocen Para el video de hoy vamos a grabar como se hace un rico mole mixteco oaxaqueño El mole es un tipo de salsa que combina chiles y especias, espesada con masa de maíz y que se agrega a diversos platos de carne y vegetales Las antiguas crónicas hablan que los aztecas ya mezclaban los diferentes chiles con el jitomate, cacao y especias Lo llamaban muji que significa salsa De las dos culturas evolucionó hasta como lo conocemos actualmente El estado de Oaxaca goza de una gran riqueza cultural y gazonómica reconocida a nivel mundial Este lugar se divide en ocho regiones, cada una de las cuales tiene una variedad de moles diferentes Se dice que los moles de Oaxaca en realidad se cuentan por docenas, lo cual es totalmente cierto Esparcidos por todo el estado, algunos ejemplos son el mole alcaparrado, el almendrado, el mole amarillo de res de Lixme Un mole amarillo serrano de venado, coloradito con ayacotes, mole coloradito tradicional huapqueño Los estofados de almendras y de pollo, el macho, mole de huevo o de fiesta guajuapeño, el coloradito lixmeño El manchamanteles de Oaxaca, el mole mixteco, el mole verde de yucunama, mole de fijol colorado y el verde de pollo con choyotes Por mencionar solo algunos, dependiendo del lugar la receta es adaptada para su región Utilizando diferentes ingredientes y preparándolos de manera diferente Con el toque propio de cada zona demográfica y su cultura Cada región se enorgullece de tener su propio mole Dependiendo del lugar la receta se adapta a los diferentes ingredientes que abundan en la zona Así como de prepararlos de manera diferente Se habla comúnmente de los 7 moles de Oaxaca Siendo estos El mole negro El mole amarillo El mole coloradito con carne de puerco, pollo y res El mole verde El mole chichilo con carne de res y hojas de aguacate El mole rojo con pollo Y el estofado con pollo y aceitunas Bueno amigos, sigan disfrutando del video de este rico mole mixteco Espero que sea de su completo agrado También espero que le den like Que se suscriban al canal Y le den click a la campanita de notificaciones De esta manera podrán recibir las notificaciones de futuros videos que se publiquen en el canal Suerte en todo amigos y hasta la próxima Lleva a Canela para allá Para allá, para allá Parola, para allá Lleva a Canela para allá Ya hija, Emma ¿Ya estoy aquí? Yo te vi chefe ¿Quiere que la ayude, señora? ¿Ahorita? ¿Sí? Sí, sí. ¿Usted me avisa cuando la ayude? ¿Ya más caldo no tienes? ¿Ya más caldo no tienes? ¿Cómo lo hice? ¿Qué tal? ¿La rosa no vamos a tocar? ¿Al ratito? ¿Al ratito? ¿Al ratito? ¿Y quiere que dé la rosa? Ella va a su oyente. ¿Estás también? Me dice, oye, el ratito, ¿me pueden poner como Paxi? Vamos aquí. Te anuncia que al ratito va a estar como Paxi. Me voy a buscar el número. ¿Y al ratito? ¡Ahí ya! ¿Le marco? ¿Qué nombre tenía de longaniza y del ciudadano? Sí, qué bello. De acuerdo. Ya, cuarenta la orden. ¿En fin, me trae el voto de San Juan? Sí, mi hijita, los que quieras, mi hijita, yo te los llevo. Quiero 500. Y digo, papá, no, esos dos, mi hijita, eso es. ¿Me ayudo? ¿Ya le pongo el alufre? Sí, ya le vamos a poner. ¿Le servimos un poquito? ¡Poquita, hijo! ¡Ya le vamos con esa, porque ya traíste un ojo! ¡Ya, mi hijita, le vamos con esa! ¿Se va a echar eso? ¿Te ayudo a vender el placa? ¡No le pongo otra puesta! ¡Ah, sí! ¡No, hombre, yo puedo carla! ¡No, sí, manita, pero mi mamá sí la va y echamos la ropa de mamá! ¡Ah, sí, manita! ¡No! ¡No, hombre, yo puedo ir a títi verlo! ¡No, hombre, yo 좀 رésion..." ¡No, hombre, yo chico! ¡No, hombre, yo chico! ¡Hubodoro! ¡No, hombre, yo chico! ¡No, hombre, yo chico! ¡Look jo, hombre! ¡No! ¡Suscríbete! ¡No, hombre! ¡No, hombre! y pero no lo molen pero no lo molen Ángela te lo voy a traer Ángela yo te pregunto a mi mamá el maíz donde lo molieron ¿cuál maíz? ¿cuál maíz? ¿el maíz? ¿el maíz? de los chatos ahí está la jugueta si no, pero no por ahí ¿verdad? ¿cuál maíz? 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 ¿O así nomás? Sí, había otro. A ver, si hay un cafecito. Un cafecito tenía ahí. Oh, más un ganchito. Se lo acabas de poner ahí con el frijol. Nada más está este, pero es grande. Este. ¿Este lo quieres? Por ahí, si no le manito, por favor. No, 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 no. No, 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 no. Mira, ¿me acuerdas que al rato? A ver, ¿quién va al rato? Este, que vayan a la casa para darles un líquido para las cucarachas. ¿Me acuerdas? ¿Me acuerdas? ¿Me acuerdas? Porque va a la casa para las cucarachas. Porque va a querer que lo hagamos luego. ¿O de aquí? ¿De aquí? ¿De aquí? ¿Por qué no? ¡No, no, 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 no! Ven, ven, pide si se hace o mas, o lo hace Ven, esta listo de ahí Pues las aé casi las dejas ¿Pueden que si se vieron levantaron bien? ¿Qué va a dar? ¿Qué va a dar si esta bien? ¿Yo no va a quitar? Podían que se jane, si levantaron bien y pareyeron bien Ponle tu chaleco ahí ¿Para? ¿Cómo se le da ahí? ¿Qué vamos a ver mamita? ¿Qué le preocupa a mi mamá? ¿Qué le preocupa a mi mamá? ¿Le sobra dinero a mi mamá? Mamá, ¿qué crees? ¿Qué paguen? ¿Ya cuándo se vayan? ¿Qué paguen? ¿Qué tanto? ¡Mamá, ¿qué? ¡Mami! Si se me acaba, ¿me da para mi pasaje? Pues sí. Mira, mañana te voy a dar paso, nos lo digo tres. ¡Tres! ¡Mamá! Si se tienen a mí, órale, ahí vamos. Si se tienen a mí, pues sí, si van a pasar a lo que yo diga, a ver quién pierde. ¿Cuándo hemos hecho lo que nosotros hicimos? ¿La agüita le he echado aquí? Este, sí, agüita. Agüita, por favor. Eres la consentida de mi papá. Este... Pilar, ¿te hay agua para... ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Yo te lo doy. Agua, agua de la llave, ¿se juro? ¿De la llave? Sí, 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 está limpia. ¿Qué, manita? ¿Eh? ¿Les dejé esta? ¿Por qué dijo a Mujer que se la lavaron? No, está re fea. ¿Qué es la del baño? Pues por eso. Dejá las manos. ¡Eh, mamita, por ahí te pasa una manguera! Pero quiero que me haga... A ver, yo también. Está la mamita. ¡Vámona! ¡No, eh! ¡Ya está ya la doy, yo me la doy! ¿Qué es la verdad? Sí, ya la vamos a ver allá. ¿Eh? ¿Ya? ¿Con esta? ¿Sí? ¿En qué pasa? ¿No? ¡¿Sí? Un poco. ¡Vale, Sartén, Ángelita! ¡Pu! ¡Vámonos, no! ¡Vámonos! 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 Antes de que termine, porque capaz de que me vas a dejar todo el día aquí. Porque me importa. Tú dijiste que iba a hacer lo que yo dijera. Y por eso te estás aprovechando. Ajá. ¿Por qué? ¿Tienes que hacer tu boca? Sí. Sí. Se fue otra tira. Ajá. Te pongo yo. Te voy a reír. No sé. Te voy a reír. Te voy a reír los botes, manita. ¿Vale? No, voy a reír. Te voy a reír. Te voy a reír. Te voy a reír. ¿De rosa sabe? Si le sigue moviendo, dice, no se puede mover ahorita. ¿No se puede mover? ¿No se puede hacer tarea? Hasta que ya se vio, vean, digo. Te vean la suelta. ¿Qué pasa, Tania? Ay, Lalo, tan grandote. ¿Qué tal es tu mamá que hagas tarea? Voy a creer, tontito. ¿Leli? ¿Cuál, manita? ¿Cómo se basa en el carro? ¿De dónde mueve tantito? Mueve tantito, pues me ofrega. Venga, venga. ¿Sí? Sí. Sí. ¿Ya vas a viajar? ¿Tú31? Ahí está. ¡Suscríbete al canal! 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 Como dice Pilar que yo era yo la salada. Digo que se lo estuvo pagando mucha páscara. ¿Te dejaste? ¡No, todo! ¡Le tocaba a ustedes! ¡Desde ayer! ¡Que no me hicieron otra cosa! ¡No! ¡Ven a los tomates! ¿Te ayudo mandar? Este. ¿No le dijimos? Dijo temprano que se querían. Bueno, cuando se fue. Ayuda a Inma, por favor. Ayuda a Inma, por favor. Pilar. Ayuda a Inma, por favor. Ya verá la niña. Pilar. Sí? ¡Te vas a dar la cansada de tu hija! ¿Si, verdad? Sí, jjeje! No, también el. Cuando de una bebé se pagó mi tía, ¿no? Ajá, me cansaba muchísimo. ¿Se acasó a mi tío también? Ajá, también me está moviendo. Sí. Me cansaba la cansada de tu vida. Ajá, también me cansaba. Ajá. Ajá, también me cansaba de regresar a Tarramani. ¿Esto es de aquí todavía? No, acá no. Hay de Tatlán para allá. Hay unos malditos. ¿De dónde? De Tatlán para allá. ¿Ah, sí? Sí, pero aquí también no. Incluso los de aquí. Aquí este. En la barranquita esta todavía no hay. ¿No hay? No. Sí. Esa. No hay. No hay. No hay. ¡Suscríbete! El dejo naranjado feliz. No hay uno que lo vendió mi mamá. Mi mamá lo vendí. Mira, el carne de mi mamá lo vendí. ¿Ajá? ¿Este? 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 ¿Sí me lo vieron? Mira, la camada, besita. Nada más cuida de las manos. ¿Todo se costó? ¿250? ¿Se acaba de escoger? ¿Este? ¿250? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Se va? ¿Se va a ir? ¿Se va a ir a la llave? Sí, deja, lo mismo. ¿Vale? 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 ¿Está bueno? A ver, ¿en puedo probar? A ver, ¿en puedo probar? No, no, ya no, ya no. No, ya no, ya no. No, ya no, ya no. No, no, ya no. ¿No? ¿Qué lado? ¿Que le pongo? ¿Qué otro pico de acá? ¿No me digan? Yo ya lo he probado. ¿Ya? ¿Quieres probarlo? ¡Felix! 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 ¡Ven a probarlo a ver cómo sabe el piso! ¡Ven a probar mole, señor! ¡Ven a probar mole! ¡Está riquísimo! ¡Está buena para cocinar! ¡Mamá de lejos, dice! ¡Ya no, ah! ¡Mamá de lejos! ¡Mamá de lejos! ¡Mamá! ¡Mamá de lejos! ¡Mamá de lejos! ¡Mamá! ¡Ya, ya! ¡Me lo he hecho más con la pisa! ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Ahí está el dueño de la cámara moviendo el bule. ¿Está tomado el video? Poco. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Mueve! ¿Está bien? ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No tengo un puerquín bonita de papá! ¡Por que no tengo un puerquín de papá! ¡Alla te va! ¡No! ¡Alla te va! ¡Alla lo ocupamos! ¡Alla ya está en tu mamá! ¡Alla lo ocupamos! ¡Alla lo ocupamos! ¡No te vas a quemar! ¡Sí! Y como lo mueve, lo mate, me gusta el chocolate. ¿Ustedes creen que mi hermano no piensa? Del tiro lo creen muy malo. No, sí, de por sí era. Me voy a tomar una palita. Pero no, no teníamos palita. No pensamos que hicieran una. Es que está la gente. No les dijimos, ya se había ido. Ya les dijimos a papá. No manches, hermano, apunta a vender palas y los vende. Tómalos los amados de dulce, ¿no? ¿O quieren más? Van a ver cuánto, un video, un video. ¿Cómo quieren? Vente. Te van a toquerrear. Es una pala. Sí, llegué hasta los tazos. Vente, vente. Vente. Por favor, me da un palacio. Niño, ya está el perreedo. Por favor, le puedo a mi hermano. Voy a llevar agua. Así te gusta. Ah, si está mejor, mira. No cuesta tanto como aquella. Preparamos la otra por esa bola. Sí, porque abrazan mucho y se ponen pesados. No, 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 no. Hermanita. Poca o piña? Sí, se pasan poco. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Y todavía le falta mucho? No, ya. Dame, te quiero un dinero, me va a ver un deshidro. No me llegas, no me llegas. No me llegas, no me llegas. No me llegas. Dejó, dejó, dejó. Dejó, dejó, dejó. Pero dice que la de la mano, ¿no? ¿Dónde más? El monedero. No lo pierdo, también lo pierdo. Sí, burra, aquí me lo dejó aventado y hice eso. No, 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 no. ¿Vale a llenar? Ya me falta mucho que voy a seguir. Ahora, cuñado, dale. Sí, cuñado. ¡Puñado! ¿Hay dos cerratos, tengo los locos? ¿La tierra sanché? Este, a ver, pues, tengo. ¿Se quema? No, 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 no. No, 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 no. Mira, pónese ya en la banquetita y ahorita cuando termine yo no... ¡Ay, te becas! ¡Ay, te becas! ¡Salud! ¡Gracias! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video